Hola gente de YouTube, bienvenidos a una video reacción más Si todo sale bien, el Kendo del futuro contrató a alguien para que editara un poquito más el video y se vea cool, ¿vale? Y si no, pues el Kendo es un pinche huevón y una disculpa que no estés viendo este video editado Recuerda que todo esto pasó en twitch.tv barra KendoMurf Y aquí estoy con todo el chat bonito Ahí salen ustedes, me enfoqué al chat Pues nada, vamos a reaccionar El día que fui a otro país solo para comprar videojuegos piratas Espera, ¿te tienes que ir a otro país para comprarlos? Espera, ¿comprar juegos piratas? ¿Desde cuándo se compran los juegos piratas? Hola gente, soy yo, Misa Así es, el de verdad Y hoy les traigo un video muy divertido Así que vayan por palomitas Todo el peneje Parece un go-go-go ¿Una copia pirata de quién? Oigan, ¿es de alguien este cangrejo? ¿Quién eres? Soy Misa No, ¿no lo eres? Claro que sí, mírame No, no lo eres Me está gustando ¿Por qué te ves así? ¿Eres una copia pirata o algo así, no? ¿Y cómo sabemos si tú no eres la copia pirata? A ver, enséñame tu licencia de Misa ¿Mi qué? La licencia de Misa, güey ¿Qué? Segoviano Enrique Segoviano Es un albur Me acaban de alburear Eh, helado, chocolate con menta Oh, qué rico Por eso mejor me trago la pasta de dientes Oh, cierto, cierto Aquí está Se ve bien piratona ¿Qué dice? ¿Qué decía? ¿Qué decía? A ver Misa Igual así Dios mío Es del chavo del ocho Ah, vale Ah, bueno Pues le haces hasta el video Bueno, como les decía En este video Vamos a ¡Ah! ¡No! ¡No! Me caía bien Chicos, estamos viviendo momentos difíciles La inflación hace que las cosas cada vez sean más caras Y cada vez es más difícil comprar cosas bonitas Por lo tanto, cada día más recurrimos a las alternativas baratas Cada vez caemos más fácil en los productos chicos y la piratería Soy yo, gente Soy yo, gente Ya no busco novia Busco unas buenas cariñosas No sé si les conté que una vez entrevisté a unos actores de Stranger Things La serie de Netflix Sí, a los actores de verdad Pues para ese día mi novia y yo quisimos vestir con playeras de Stranger Things Para estar vestidos para la ocasión El problema fue que compramos las playeras en el primer lugar que encontramos Simplemente las vimos, las compramos y no revisamos nada Y pueden precatar claramente que mi playera dice Stranger Things Lo normal, ¿pueden verlo? Pues la playera de mi novia, por alguna razón, dice Tinger Stranger No puede ser Te hicimos cuenta ya que llegamos a la entrevista Luego la semana quise volver a la plaza comercial donde me compré eso Para ver si puede tener un recurso y me di cuenta De que en la ciudad en la que vivo, de repente se llenó de tiendas chinas Vuelves por un lado y vas a una tienda que se llama... ¿Y dónde vive Misa? ¿Monterrey? No, ¿verdad? Mercado de importaciones ¿De dónde es Misa Sinfonía? Gente Es de Monterrey, ¿no? No, no creo ¿Puebla? ¿Alguien sabe? Doxérenlo, doxérenlo Ni idea ¿Nadie sabe? No, no son fans de Misa Sinfonía De Perú Ah, Misa es peruano Ah, con... Vale, peruano Va, muchas gracias ¿Más tienda china? Y di media vuelta y había otra tienda china Sorprendido caminé hacia el otro lado y había otra tienda china Y cuando estaba saliendo de la tienda había otra pincha tienda china Maxi china En ese momento decidí salir de esa plaza comercial solo para descubrir Que al otro lado de la calle había una plaza comercial china Tienda china, plaza china Plaza china Plaza Es una plaza entera de puros productos chinos Amigo Marcas originales Alguien que respeta los derechos de autor Y siempre busca apoyar a las marcas reales Y solo que cualquier persona con buena moral haría Tengo que decirlo gente Yo llegué a tener una Playstation 2 Pirata Y que venían juegos de esta Nintendo Entrar a comprar Tenía el Mario Pero no es una queja De hecho al contrario Yo ahora mismo tengo la misión de buscar algo muy específico Y quizás pueda encontrar el producto que estoy buscando en una de estas tiendas La Polystation Exacto La Polystation Desenme suerte China A la bestia Pero es un centro comercial Amigo Tiene muchos productos de China ¿Era un esquivi de toilet? ¿Era un esquivi de toilet? Era un esquivi de toilet Amigo Funko Pop Y verde Y verde amigo Y verde amigo What the fuck Y verde y Es hora del fútbol Oh shiny Dragón inteligente Es more dragon Cartoon carro cartera Ajá Oh no Oh no Llegamos demasiado tarde No Mario Oye Te das cuenta como graba O sea Habla en voz bajita We Porque le da pena Grande misa Se lo chupó No me jodas Que tiene Esa melodía Amigo Soy una princesa Mi color favorito Es el dúas ¿Saben cuál es mi héroe favorito? Mira ese square ¿Por qué está encabronado? Está enojado Cálmate la verga Aproveché que estaba buscando baterías Para mi control remoto De la televisión Y encontré unas de muy buena marca Apenes a mí En el apartado De la serie Con una increíble colección De juguetes heroicos Juguete como estos héroes Con cuello telescópico Finalmente Un juguete hecho para gente Como yo Así es Bien jirafas Como esta pistola De los Avengers Capitán China Oh mira Tienen juguetes tan lindos Como estos Capitán América de China Tiene juguetes de doctor Tiene absolutamente todo Lo que un doctor necesita Lente Cepillo Pasta ¿Por qué necesita pines de boliche Un doctor? Anime Hay un arma Persona de ¿Qué es? Un diente de anime Hay un arma Un arma amigo No sale Por favor Quiero mostrar el arma Un pin de boliche Un diente de anime Ahí está Amigo Es un arma Huevón Persona de Las armas de Valoran Oye amigo No ya me tengo que quitar Valoran Ya es un vicio Llevo nomás un día jugando Y ya Ya estoy traumado Ya estoy soñando con Valoran Que es una buena tienda De juguetes chinos En su básico juguete De la película favorita De los niños Toy toys Story toys Bueno Es que es Latinoamérica gente Es normal que un doctor Tenga un arma Por si acaso Esa tienda china Lo tenían todo Vendían hasta perfumes Como este perfume de Whatsapp Caso de que tengas un vasito Y quieras oler como a Es más Veamos unas cuantas cosas Que compré ¿Qué huele? Ya volví Y traje unas cuantas cositas Así es Acabamos de regresar De Maxi China Porque China es lo máximo Vamos a sacar cosas al azar Micrófono musical De Spiderman ¿Por qué? De nuestro cantante favorito El asombroso Spiderman 2 Spiderman Pellizquenme que estoy soñando De hecho si Spiderman Canta mucho Unos dobles Tres baterías A la bestia What? Es maravilloso Todos los niños Deberían tener ese juguete Nooo 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 Y vine con una nueva perspectiva De todo esto Muy bien Kendo y última mamagüevos Toca volver a lo tradicional Que a la mínima Que pienso en innovar Empieza a caer piedras En los tejados De gente que ni sabía Que le andaba tirando Kendo T-Red Toca volver a lo tradicional Que a la mínima Que piensen en innovar Empieza a caer piedra Lo hice por los burros Y todo eso No puede ser Te cueve mil No te lo tomes tan personal ¿Vale? Nomás que Nomás hay que tener respeto Pues ¿Sabes? Pero yo Ya sé que es tu humor Y que no lo dices Que ningún mal plan Ni nada Es más Es divertido Y todo El dragón inteligente Por favor Vamos a leer esta descripción ¿Está bien? El dragón muy raro Peligroso E inteligente De la familia De los dragones La forma del dragón Es muy diferente A la de otros dragones Combinando el tamaño De un gato Con los ojos De un lobo salvaje ¿Qué? Por lo de nene Pensé que le estaba tirando A alguien de aquí Que puso eso En la lista tuya Ah, no te preocupes Nomás No pasa nada ¿Qué mierda significa? Es simplemente maravilloso Es que tienes que fijarte también O sea, yo decía Nene Efti ¿Sabes? Pasa en la cara Hay veces que la gente pregunta Si los juguetes son una forma de arte Y con esta clase de juguetes se demuestra ¡Hasta madre! Esta mierda también necesita baterías Ok Acabo de volver de reino de las baterías Es un lugar muy oscuro No quieren estar ahí Todo el tiempo huele a marisco Pero las conseguí ¡No! A ver si hay luz detrás del túnel ¿Qué onda? Suélteme carnal Soy un dragón Voy a ir a Harvard Soy muy inteligente Dos por dos es cuatro Y así No, amigo Míralo más Allá va Tiene una misión Tiene trabajo que hacer Está difícil aplicarla de leer Cuando soy sub tuyo Pero lo intentaré Gracias, Zuma No, mira nada más Tenemos un cartón sobre Pokémon Claramente son sobres chinos Pero quién sabe A lo mejor nos sale una carta rara Vamos a ver ¡Eh! ¡Cartas de Pokémon! Le puede tocar una que valga mucho dinero, eh Tenemos a Pachirisu Tenemos a Buenshopet A Spidot Ok Algo está raro aquí Algo está raro aquí, vale ¡Ah! 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 ¡Goku! ¡Ah! Es mi Pokémon favorito ¿Qué es esto? Por alguna razón compré Es cierto ¿Desde cuándo Goku es un pinche Pokémon? ¿Para qué mierda compré esto? ¿Hice un arma? ¿Funciona de verdad? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Un globo? ¡Miren! ¡Es un globo de Hulk! Vamos a ver si lo soplamos y... ¡No! Te vas a soplar tu puta... ¿Qué más hay aquí? Amigo, what the fuck ¿Por qué hacen estas cosas así, güey? ¿Por qué hacen esto así? ¿Para soplarle allá abajo? Dios, veo ¿Qué más hay aquí? Venía al otro piano de juguete Con esto al fin podré tocar el piano como Da Vinci Veamos ¿Qué hace este botón? ¡Ojo! ¡Toma su pena! ¡No vine a buscar nada de esto! ¡Pero su návaco! ¡Si sin más que raro nunca podré cumplir mi misión! ¡Me estoy distrayando demasiado! Pero a ver, de seguro te estás preguntando Misa, ¿por qué entraste a todas esas tiendas chinas Y sabes que no hay nada bueno? La verdad es que es porque estoy desesperado El otro día me puse muy pensativo Y me di cuenta de que en cualquier momento podríamos morir ¿Ustedes habrán cumplido sus mayores sueños? A mí me gustaría cumplir con todas mis m... Esto es cierto O sea, podría morir de la nada mientras estoy grabando este video Y voy a ser completamente honesto con ustedes, chicos Solo tengo una meta en la vida Y esa meta es... Jugar GTA VI No, compró GTA VI Sé que sueñes en grande, pero no mames Es que debe ser un juego divertido, quiero jugarlo Lo compró pirata, gente Les mandé múltiples mensajes a los desarrolladores por sus redes sociales ¿Me bloquearon? ¿Y me pusieron en una orden de restricción? ¡Maldita sea! ¿Qué tiene que ser una persona para disfrutar de un videojuego, eh? ¿Acaso tengo que recurrir a lo más bajo de la humanidad? ¿Acaso tengo que recurrir a la violencia? ¿Acaso tengo que recurrir a la piratería? Y entonces, lo recordé Después recordé que en internet hay miles de fotos de videojuegos piratas Y como lo dije en mi video de hace unos años de productos piratas A veces es la única forma de disfrutar un videojuego ¿De qué otras formas podrías disfrutar de juegos maravillosos? Como Donkey Kong Especia Príncipe Banana 2 Super Brother Mario 13 Y entre tantas imágenes de juegos chiles ¿Qué es eso, güey? Me encontré esta belleza Mírenlo Grande Fauto 6 O sea, literalmente le pusieron el 6 aquí, güey Le pusieron el 6 sobre... O sea, ni siquiera quitaron la UV, güey Le pusieron un 6 ahí al lado Y el 6 ahí, Dios mío Es maravilloso Es para el PlayStation 2 Quizás esta sea la oportunidad para jugar GTA 6 antes que nadie ¿Pero acaso tendré que ir a China a buscar el juego en persona? No puedo ir a China Me corrieron del país hace unos meses por robarme una estatua Y no es para tanto ¿Qué? Tengo que aceptar que se ve mejor en mi sala Chicos, fui a 8 tiendas de productos chinos Y en ninguna tenían el GTA 6 Solo tenían Transformers del Titanic Simplemente no lo entiendo En estas tiendas sale de todo Tienen muñecas súper bien hechas Como Lolita y Christy Los ojos de Christy Abajo dice Yo de un perro estúpido Puedes encontrar juguetes de Goku Y si de casualidad tienes... Ese Goku tiene que morir Tiene ganas de morir Limón Si quieres un juego de cartas puedes jugar a... O también puedes jugar a... Oh no Y pensé que este juego estaría en alguna de estas tiendas Pero parece que no corrí con tanta suerte Algo estoy haciendo mal Quizás simplemente tengo que aceptar este destino Y aceptar que no podré jugar GTA Y probablemente morir de la nada Estoy triste Iría a hacer lo que siempre hago cuando estoy triste Ver la película de Ratatouille Siempre me anima ¿Qué es eso? Es una Ratatouille gente Ratatón ¿Qué es esto? ¿Esto no es Ratatouille? ¿Esto es una... ¿Copia pirata? ¿De dónde rayos salió esta película? Ratatouille es una película animada... ¡Brasileña! 1.8 de 10 amigo Es una rotunda caca wey ¿Una película pirata de Kung Fu Panda? ¿The Little Panda Fighter es una película brasileña? ¿Los brasileños hacen películas pirata? ¿Estos productos? Guerreiro defensor del universo Cartucho Turbo Game Acompaña instrucciones en portugués ¿Pero qué es esto? Medicamentos más baratos para vos ¿Para vos? ¡Brasil! 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 Muchas de las imágenes de GTA piratas están en portugués Quizás mi búsqueda está en el mismo continente No No que se va a viajar Y así mi misión empezó subiéndome un avión que me llevaría hacia Brasil Porque sí, en serio En serio fui Pero espera ¿Sabes qué se necesita para viajar a Brasil? ¡Fue! ¿Y sabes quién tiene dinero? Yo no Pero no todo está perdido Porque para eso existen los patrocinadores Y no lo vas a creer Pero este video es patrocinado por una marca ¿Quién te comentarás tú? Mira esto Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Mira Normalmente yo escapeo esto Pero es misa sinfonía Eso ¿Qué bien se siente ser el capitán de un barco? Soy un barco Soy un capitán Del barco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Capitán, la alarma Sí, güey, la estoy viendo ¿Qué significa? Nos están atacando ¿Qué? ¿Quién? ¿Es un barco, güey? ¿Estamos en medio del mar? ¿Qué es eso, marinero? ¡Reporte! ¡Enseguida, capitán! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es, marinero? Es ¿Qué es? ¡Ja! World of Warships No puede ser Espera, ¿cómo? Así es, World of Warships El juego de guerra naval De acción y estrategia ¿Este es un comercial? Oh, sí Y es uno grande ¿Y qué tan grande es, marinero? Peleas de hasta 12 contra 12 barcos Al mismo tiempo 12 contra 12 Tienen encanto Tienen encanto ¡Ay, Dios mío! Capitán, tiene asombrosos gráficos Hiperrealistas Hay una asombrosa variedad De clases de barcos Para competir ¿En serio? ¿Como cuáles, muchachas? Tales como... No me toques Puede ser un grupo de guerra Un portaaviones Un crucero Destructores No, a nada de esa Que te cobran un chingo Por subirte como 10 minutos En la playa Bueno, no, esa no Esa es verdad Esa es verdad Y al parecer Podemos jugar como un lobo 500 pesos por persona Dios mío Eso es muy cierto Solitario Lobo marino solitario O en una división Con tus amigos Ah, pero marinero ¿Cómo se supone Que jugaremos World of Warships Si la única computadora En este barco Está siendo utilizada Por un cangrejo? No se preocupe, general También está para consolas ¿Jugarías conmigo? No Utiliza el código BRAVO Al registrarte En el link Está en la descripción Y recibe estas recompensas 7 días de premio 1 millón y medio De créditos 500 doblones Doblame esta Y elegir Una de los grupos bajos Después de haber hecho Tus primeros 10 combates Así que ya lo llevan chicos Descárguenle el juego En la descripción Y muchas gracias Por lo juerche Y por patrocinar este video Señor Aún nos han atacado Probablemente Nos perdonaron la vida No 500 por subirte A la banana ¿Por qué? Tú andas perdiendo dinero Dejando que Blanc Se suba gratis ¿Cómo? 500 por subirse Subirse a la banana Tú andas perdiendo dinero Dejando que Blanc Se suba ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Que se suba mi banana! ¡Ay! ¡No! 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 ¡De un vaca! No había entendido Ay Dios mío Ay si te luciste cabrón No había entendido Porque estoy loco yo Sí estoy loco ¿Qué otro creador de contenido Conoces que se va a otro país Solo para buscar juguetes chinos Piratas eh? Solo un loco haría eso Pero ya basta de mucho Kikriki Estoy ahora mismo En un hotel brasileiro Debo decirles Que esta es una mala idea No hablo portugués Y tampoco nadie habla español Pueden escribir por favor En comentarios Como se dice papel de baño No se como pedirlo En serio me urge Pero bueno ya estamos aquí Y como les dije Por alguna extraña razón En Brasil se usan mucho Todavía los productos piratas Y debo decirles chicos Que tengo ganas De jugar videojuegos Vamos a ver que nos encontramos Let's go Mi aventura me llevó A caminar por las bellas calles De Sao Paulo Solo en búsqueda De productos piratas ¡Quiero ese cuadro de ese perro! Calle a re tarde ¡Brasil! Calle a re tarde No entiendo ¿Qué están diciendo? Y la misión Ya que encontré Juguetes piratas En cada esquina que veía Como este Sonic rojo Happy Pig Naroto Hasta que se meten En un mercado subterráneo ¿Ese es Don Ramón? ¡Don Ramón! ¿Quiénes son ellos? Y al final del pasillo Cuando menos lo esperaba Ahí estaban Ya Lo logré chicos Después de haberme perdido Por las calles Viajó a otro país Para literal Como un minuto Mostrarlo Y volver A su setup Sao Paulo Y haber visto al Jesucristo Gigantesco Haciendo T-Pose Encontré lo que buscaba Dios mío ¡Qué belleza! Habían miles de versiones De GTA Compré unos cuantos Al azar Para tenerlos en la colección Así que quiero enseñarles Ese es Sonic e Tail Porque si o no Lo primero que piensas Cuando escuchas GTA Es en un erizo azul Corriendo en chinga Grand Theft Amiguita Ese es Goku Prendido en fuego GTA Scorpion Pero al final de todos Dios mío ¿Qué es eso? Grand Theft Auto No era más fácil Imprimir Un papel que dijera eso Y es Bueno Bueno ¿Ese es Mr. Bean? No lo había visto bien aún ¿Qué es esto? ¿Qué? Ahí está Mr. Bean Y un CJ Perro O algo así El GTA 6 Sí que es un juego avanzado ¿No chicos? Pero en cuanto llegué a mi casa Ocurrió un CJ Perro Y las consolas de última generación Y quería estar listo Para jugar GTA 6 Pero por alguna razón Estos GTA Son para el Playstation 2 Así es La consola de Sony Que salió en el 2000 Y nos encontramos Con el problema chicos De que yo No tengo Playstation 2 ¿Cómo? Hasta yo la tengo guardada Pero la tengo Facebook Marketplace ¡Sí! ¡A la bestia! ¡Qué rápido! Todos los juegos ¡Qué huevo! Ya no jale Porque la ven No pobre Playstation 2 Ves que está viejita Y la tratas así Visa Dios mío Bueno por lo menos La tratas mejor Que mi ex amigo Voy a apagando Perdón Chicos yo voy a decirles Este es un momento Importante para mí Al fin estoy cumpliendo Mi sueño Aquí vamos Está un poquito trabado Pero todo está ¿Se murió? Un segundo chicos No tengo idea De lo que hice ahí Ese es Vegeta Así es ¿Qué? Ajá ¿Qué? ¿Cómo olvidar Los cuatro personajes Principales del GTA 6 Jason, Homero Rambo Y Ok no estoy entendiendo Nada Pero ok ya empezó El juego Soy Homero Voy a reiniciar Bueno es normal Los videojuegos No son perfectos Y a veces tienen error Qué chingados Soy Sonic Ya ni modo Vámonos Soy Sonic La criatura más rápida del mundo No necesito una bicicleta Pero Algo está mal con este juego Chicos Quizás estoy haciendo algo mal No sé si tengo que presionar algo Para que empiece el juego De verdad Ah Qué hermoso día Por la ciudad ¿Cómo estoy en su forcella? Dios mío Todo está bien ¿Qué dice de arriba? Presionen al lógico izquierdo Para Sí los viejos ¿Estás bien? Sí, sí Todo bien Solo voy a retroceder un poco Y estoy bien No te preocupes Gracias Sí, cuidado No voy a atropellarte Con la Amigo ¿Qué está pasando? No sé Porque aquí no pasó nada ¿Está bien? Aquí no Lo golpearon Estoy empezando a creer Que este juego No es una versión real De GTA 6 No sé si sea por sus gráficos O que todo parece El GTA San Andreas Con un mod pendejo O que todo de repente Explota sin ninguna razón No sé por qué Todo está explotando No lo puedo mover No lo puedo mover Solo puedo explotar Todo se está quemando Dios Esto es el GTA 6 Oh, menos mal Llegaron los bomberos Qué bueno que llegaron Me estoy quemando Dios mío Ok, quizás sea mi culpa Es mi culpa Por haber jugado juegos piratas Es verdad Y ahora mismo estoy sufriendo Por mis propias decisiones Pero vamos No está tan mal Al menos es jugable Y hay muchas cosas por hacer Por ejemplo Me voy a ir a cortar el cabello ¿Se imaginan a Sony Con un corte de cabello nuevo? Pues gracias a este juego Vamos a poder verlo al fin ¿Qué es eso? No La play no tenía la culpa Misa, detente ahora mismo Dragón inteligente ¿Viniste? Así es Soy yo El dragón inteligente Y vaya que soy inteligente Mira, 8x4 ¿Dónde estabas? Misa, todo este tiempo Estuve estudiando en Harvard Y me gradué con honores Ya entiendo Ya entiendo el significado Como yukateco Más o menos Misa, no debes temer Por no cumplir tus metas A lo que le tienes que tener miedo Es no aceptarte a ti mismo Y a los monos Esos cabrones Pueden agarrar un cuchillo Misa, no intentes llenar Un vacío con juguetes piratas Mejor sigue haciendo Lo que más te hace feliz Como grabar video Y así nunca tendrás miedo Al destino Te lo digo yo Que soy un dragón inteligente Mira, 3x10, 15 No, porque ¿Qué? Tienes razón Tienes mucha razón No lo había pensado así ¿Qué bueno, chicos? ¿Qué aventura, eh? Recuerden, chicos La piratería es mala Pero bueno, ustedes Si les haya gustado este video Y hayan disfrutado tanto Como yo al grabarlo Fue muy divertido Haber ido a Brasil A grabar este video A pesar de que solo fui como 6 horas Muy bonito país Espero volver pronto Y hacer otras cosas En lugar de comprar Productos piratas Nada más Pero bueno, chicos Esto es todo por hoy Me retiro Soy Misa Pásenla bonito Y descansen Nos vemos Bye ¡Qué buen video! ¡Go! ¡Go, go, go, go! Muchas gracias, Misa Vamos a darte tu respectivo like ¡Nice! Peace ¡Gracias!